¿Tienes ninguna duda para no ligar ninguna patada ni ningún intestino? Bueno, nosotros podemos invadir el espacio de la mujer cuando ve las piernas. No hay otro modo. Entonces, si estoy jugando ese movimiento, ese momento, a ello puedo invadir el espacio. ¿Sí? So, when the power open the legs, I can invade the space and I can do something. I can touch the feet. I can invade the space. I can play some games, I don't know, whatever you want. Sí, puedo jugar cualquier tipo de juego que se me ocurra, y esto va a depender de la creatividad de ustedes. Yo tengo mis chistes, ustedes tienen que encontrarlos suyos. No compren los míos porque van a encontrar los errores de mis chistes. Así que yo quiero que ustedes encuentren sus propios errores y a partir de ahí desarrollen más creatividad, ¿sí? Pone la música a buscar para ello.